Claro, llega la serie, os cambia la vida, de repente estáis en esto. ¿Y la fama qué? Porque también fue una fama muy brutal. Es que lo de la fama yo es algo que nunca... Para mí el principal era relativizarla, o sea, pensar que no... Pero eras muy joven. Sí, pero es que no le dio importancia. Mucho muy joven es... ¿No? Angie, ¿a ti no te pasó esto un poco? Es que no nos daba... Yo creo que no nos dábamos cuenta. No teníamos tiempo tampoco, ¿eh? No, nunca nos dábamos cuenta más cuando salíamos de... Cuando salíamos de la serie, llegaba el fin de semana y salíamos todos juntos, eso era, pero una locura, lo de que, pues eso, te paran por la calle todo el rato. Además, en ese momento no teníamos redes sociales porque aún no existía Instagram. Entonces no lo vivimos tan fuerte, pero se notaba en la calle. Y es verdad que con esa edad, pues te puede pillar mal, bien, pero yo creo que hemos salido todos bastante bien y bastante normales. Bastante bien dentro de lo que es que de repente te llegue la fama. Porque luego, pues claro, luego siete temporadas y luego acabáis. Acabáis y no os quedó como un vacío, como un... Total. Y ahora qué, un poco como se queda Ferreras los domingos cuando no va a hacer al rojo vivo. Que dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Cuando no hay un programa especial. Claro. Yo sobre todo que aguanté ahí hasta el último capítulo, desde el primero hasta el último, estuve 77 capítulos en física o química y al día siguiente fue como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Alguien me va a volver a llamar? Tuve suerte que al día siguiente me llamaron para una peli, promoción fantasma, una peli muy buena, por si alguien la quiere ver. Muy guay. Muy guay, muy bonita. Muy buena. Y de repente pensé, bueno, puede ser que haya luz al final del túnel. Joder. Puede ser que después de física o química las cosas puedan ir y después estuve en el secreto de Puente Viejo en esta casa. O sea que... Pero qué buena llamada, sobre todo la del día siguiente. ¿Y tú Angie, no te dio bajona cuando acabó la serie? Muchísimo. La verdad que yo también como me estaba dedicando a cantar, ahí estaba, es verdad, que con las dos cosas que no sabía muy bien, pero es verdad que luego llegó tu cara me suena y eso como fue tan boom también, de repente ahí dices, ¿qué pasa? Entonces voy a seguir, pero ha habido momentos que claro que no te llaman o que los castings no accedes a todos. Es complicado porque somos mucha gente. Ya, ya, y hay una cosa.